Ha sido un edificio cargado de polémica desde su construcción. Nos referimos al conocido como el Cubo de Badajoz, que alberga la Facultad de Biblioteconomía. Una sentencia del Tribunal Supremo obliga a que desaparezca del entorno de la Alcazaba. En Cita con Extremadura conoceremos las singularidades de esta construcción de la mano de uno de sus creadores. Sabremos hasta dónde nos puede llevar la obsesión por la comida. Y descubriremos cómo surgió este extravagante edificio. Es el Capricho de Cotrina. Hace un mes, el Tribunal Supremo dictó sentencias sobre la demolición del famoso cubo que acoge la Facultad de Biblioteconomía en Badajoz. El fallo es inapelable y ha reavivado un debate que ha estado en la calle desde su construcción. Nosotros nos hemos acercado al edificio de la mano de uno de sus autores. Junto a él y a otros arquitectos, hemos comprobado que el litigio jurídico no se traslada al terreno arquitectónico. Destacado en el Cerro de la Muela, llama la atención este edificio de hormigón blanco y madera. Ubicado en el conjunto monumental de la Alcazaba, el espacio que ahora ocupa fue Palacio Musulmán, mezquita, catedral, hospicio y hasta 1999, hospital militar. Este cubo alberga la Facultad de Biblioteconomía y la Biblioteca de Extremadura. El proyecto comenzó en 1999 y terminó en 2002. En este periodo se ha sucedido un historial de contenciosos a favor y en contra de la intervención en el recinto monumental. Aparte de la resolución jurídica que obliga a demolerlo, indagamos en si la resolución arquitectónica fue o no la adecuada. Quedamos en Madajoz con uno de los dos arquitectos autores del edificio. Gonzalo Moure tiene su estudio en Madrid. Viene con las fotos aéreas del estado inicial y del reformado de la actuación. Recuerda que en el 98 se convocó un concurso de ideas al que concurrieron con una idea clara. A mí esto me parece peor. La impresión que tuvimos fue de poner en valor lo existente. Tenía una posición de dominio, una posición de vista con horizonte y entonces eso fue la primera impresión y una intención fundamental. Yo creo que los arquitectos tenemos que hacer dos cosas. Una, lo que está bien, dejarlo como está y lo que está mal, arreglarlo. Al concurso de ideas se presentaron 22 proyectos, algunos incluso internacionales. El jurado también estuvo constituido por arquitectos españoles de reconocido prestigio europeo. Estamos ante un edificio que no es resultado de una decisión de un promotor y un arquitecto, sino al que se llega después de un proceso de decisiones que fue limpio. A los arquitectos nos gustan mucho los concursos y creo que de este, así como hay veces que en los concursos hay diferencias de opiniones sobre si el proceso ha sido limpio, adecuado y tal, yo creo que en este yo no he oído nunca ninguna opinión en contra, como digo, un proceso limpio, concurrieron diferentes alternativas, se llegó a un fallo que todo el mundo ha dado como justo y su resultado se difundió y se publicó con anticipación antes de actuar. Una vez que se actuó se tuvo en cuenta el espacio. 14.280 metros cuadrados que debían contener aulas, despachos, biblioteca o salón de actos. En el edificio existente, con estas crujías de 5 o 6 metros, las cosas de tamaño medio entran sin ningún problema. Suelen ser espacios submovedados, como los que tenía el hospital militar. Y entonces lo que hizo el proyecto fue encontrar sitio claro para las cosas de gran tamaño, las grandes aulas del salón de actos y las cosas de pequeño tamaño, que serían los despachos. Y con la intención de que no perdiera dignidad. El cubo se encaja en el conjunto amurallado y la intervención global se hace notar y contrasta con lo construido inicialmente. Es una seña de identidad de la arquitectura, dejar constancia. Se hace patente la diferencia de los siglos con las corrientes arquitectónicas actuales, de lo que es la modernidad, frente a unas corrientes arquitectónicas de siglos pasados. Pero eso, así está la historia de todas las ciudades. Aquí mismo en Badajoz podemos comprobar cómo la Torre de la Catedral tiene una ventana plateresca que no fue demolida por los siglos posteriores porque no tenía nada que ver con la génesis de la Catedral Metropolitana de la ciudad. Hay dos formas de ver el edificio según su autor. Y desde esa concepción arquitectónica se utilizan dos materiales que le dan sentido a la obra. El hormigón blanco y la madera. El Hospital Militar es un edificio enfoscado blanco. El hormigón blanco entra en la armonía, prácticamente se confunde y sin embargo una distancia corta tiene presencia, tiene fortaleza. Y entonces entendemos que esa es una buena calidad de la arquitectura. Una distancia larga tiene delicadeza y una distancia corta tiene fortaleza. Gonzalo Moure custodia con la misma pasión que defiende su edificio el libro donde se recogen las obras que se presentaron a la IX Bienal de Arquitectura de Venecia. Encontramos arquitectos consagrados junto a la propuesta del cubo de Moure y Colomés. Todos los seres humanos por estar vivos tenemos una opinión. Entonces todos pensamos que nuestra opinión vale igual de los demás y eso es absolutamente cierto cuando estamos en cosas del reparto de la riqueza, la sanidad, en cómo organizar, pero cuando tú estás en algo que tiene que ver con las artes plásticas, no todas las opiniones. Ya sé que eso es un poco incómodo porque es algo subjetivo, es algo absolutamente subjetivo. Estamos hablando de hermosura, de belleza, de qué parece más armónico. En efecto, es una cuestión de criterio y de opinión personal, si gusta o no la intervención. El contencioso de su demolición es otro asunto. Hasta que se resuelva, el cubo mantiene su fortaleza de lejos sin perder su delicadeza de cerca. Esta semana se ha hablado también de violencia de género. El miércoles diversos actos reivindicaron la lucha contra esta lacra. Es una de las imágenes que hemos recogido en nuestra sección BSO. ¡Maltrato cero! ¡Maltrato cero! ¡Maltrato cero! ¡Maltrato cero! Hola, buenos días. He caído la cabeza de personas de Unifil. ¿Se puede identificar, por favor? ¡Vamos! 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 Enseguida os mostraremos en imágenes qué pasos se necesitan para montar un supermercado. Será después de que os recordemos que un 5% de la población ha sufrido en algún momento de su vida un trastorno en la alimentación. Abordaremos los graves problemas que puede traer consigo la obsesión por la comida. También conoceremos el capricho de Cotrina, una fantasía hecha realidad en Los Santos de Maimona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los médicos y psicólogos de la región observan que cada vez hay gente más joven en sus consultas a causa de la obsesión por la comida. También hay pacientes con trastornos en la alimentación entre los ancianos. El 95% de los casos son mujeres frente a un 5% que son hombres. Sin embargo, es muy difícil que los afectados o sus familiares den la cara. Un equipo de cita con Extremadura os cuenta lo duro que es vivir pensando solo en la comida. La acción de comer puede pasar de ser uno de los mayores placeres de la vida a ser el peor enemigo. Un enemigo silencioso que puede sacarnos de la mesa para llevarnos a la consulta de un médico. La prevención frente a los trastornos alimentarios empieza por una dieta equilibrada, con un orden, con unos horarios, sin saltarse comidas. Mi dieta habitual diaria consiste por la mañana con unos cereales, con leche de soja y al mediodía un poquito de arroz con pechuga de pollo. Antes de comer también arroz con pechuga de pollo y antes de entrenar también cereales. Y la cena sobre todo tiene que ser pescado con judía verde. Raúl compite en pruebas de fitness. La base de su alimentación es el pollo, por sus proteínas y por ser bajo en grasa. No toma ni dulces ni bollería. Tiene restringida la ingesta de lácteos como el queso. Y pasa muchas horas en el gimnasio. Una actividad que comparte con su novia Almudena, también deportista. La imagen que quiero tener ahora mismo es que me gustaría estar así durante todo el año. Lo que pasa es que es muy difícil mantenerse así, porque tienes que llevar una dieta muy estricta. Y durante todo el año es imposible llevar esa dieta tan estricta. Entonces yo, por ejemplo, siempre hago un día trampa. Que a la semana me lo paso un día. Es decir, como lo que quiera. Someterse constantemente a dieta puede desencadenar un trastorno alimentario. Ciertas profesiones favorecen su aparición. Modelos, gimnastas, son grupos de riesgo que tienen gran control sobre su peso. Una cosa es estar preocupada o ser responsable con tu salud. Y otra cosa es pasar al otro lado y que esa responsabilidad se vuelva obsesión. Y que me también, evidentemente, me empiece a causar problemas. Entre esos trastornos menos conocidos y también menos extendidos, encontramos la potomanía, el consumo excesivo de agua. La druncorexia, que implica no comer durante el día para poder tomar alcohol por la noche. El síndrome del comedor nocturno. Personas que se despiertan de madrugada y comen hasta saciarse. También se habla últimamente bastante de la ortorexia, que son personas que están obsesionadas por la alimentación sana, entre comillas. Una alimentación, unos alimentos, comer unos alimentos que no hayan pasado ningún proceso industrial, que no tengan conservantes ni ningún tipo de aditivo, sino que vayan, digamos, directamente de la huerta, que sean alimentos naturales. Come un poco, Chihiro. Está todo muy tierno. Otro trastorno que se está generalizando es el trastorno por atracón. Consiste en comer mucho en poco tiempo, a una gran velocidad, a cualquier hora del día y sin tener conciencia de lo que se ha hecho. En Extremadura, el perfil que responde a este trastorno es el de mujeres mayores, casadas y con hijos. La diferencia con la bulimia es que las pacientes bulímicas hacen una compensación después, o hacen dietas excesivas, o ejercicio excesivo, o vomitan. Junto a la bulimia, la anorexia es uno de los trastornos más conocidos por estar más generalizados. Los pacientes anoréxicos restringen la ingesta de comida hasta incluso suprimir cualquier tipo de alimento. Un 5% de la población en algún momento de su vida ha padecido un trastorno alimentario. El número de mujeres que sufren estas enfermedades es muy superior al de los hombres y el porcentaje de enfermas es más alto entre la población adolescente, sobre todo en el caso de la bulimia y la anorexia. El comienzo de los trastornos alimentarios está asociado a algún acontecimiento concreto. El problema que tenía mi hija es que era más bien un poquito gorda. Entonces, claro, tú sabes que en el colegio el rechazo hacia esas cosas, la crueldad de los niños es mucha. Y empezaron con que es gorda, con que es gorda, y luego, al ser tan perfeccionista, pues claro, ella qué quería, pues ser perfección en todo. La actual cultura de la imagen impone valores y conceptos sobre la estética que hacen difuminar la frontera entre lo normal y lo patológico. Ahí radica la dificultad para detectarlo y es su detección precoz la que facilita la recuperación del paciente. La voz de alarma suele proceder de los centros escolares o del entorno familiar. Sobre todo ante la comida, pues sudaba mucho y yo empecé a observar muchas cosas y yo quería hablar con ella, pues tenemos que hablar. No, no, no me pasa nada. Y siempre me derivaba, ¿sabe? O sea, no le daba la importancia que yo veía que la tenía. Nosotros nos dimos cuenta, quiero recordar, en aquello, pues porque veíamos que algo había mal, que algo había hecho y en realidad fue pues la persona que tenía el problema, pues pidió ponerse el tratamiento. Los tratamientos van de uno a cinco años. Médicos y psicólogos junto a la familia son los pilares para conseguir el éxito. El primer paso es el médico de atención primaria, que deriva a los equipos de salud mental y estos determinan si el paciente debe acudir a una de las dos unidades de trastornos alimentarios de la región, en Cáceres y en Badajoz. Con el paciente lo primero que tenemos que trabajar es reponerlas a nivel nutritivamente, a nivel de físico, reponerlas, porque además si no, no funciona el tratamiento psicológico. La de Badajoz es la más veterana. Lleva en funcionamiento ocho años. Aquí ahora mismo no tenemos y la hospitalización la vamos a protocolizar en las unidades de agudos. A veces cuando necesitamos ingresar a algún paciente, lo que mandamos a otros dispositivos de otras comunidades donde hay unidades ya específicas. Y es que este tipo de enfermedades puede adquirir tal gravedad que el paciente pase largas temporadas entrando y saliendo del hospital. Tuvo un ingreso de un mes, allí la enseñaron, pues como si dijéramos, a comer, a volver otra vez a su vida normal, porque claro, se le olvidan las cantidades, se le olvidan muchas cosas en la enfermedad esta. Esto es una batalla muy dura, una lucha continua, porque bueno, el problema no es que esté en la boca, el problema está en la mente, es una enfermedad mental totalmente. La autoestima también está muy relacionada, son personas que suelen tener una, sentirse menos valiosas de lo que realmente son, aunque luego objetivamente sean personas muy válidas, incluso físicamente puedan tener atractivo, pero la persona no se valora ni físicamente ni personalmente. Entre el 20 y el 30% de los casos se hacen crónicos y tienen que estar en tratamiento toda la vida. Es importante que los padres se involucren en las terapias. Ellos también sufren la enfermedad, aunque sea indirectamente. Como norma general, mucha, mucha paciencia y saber que se sale adelante y todo eso. Y luego en principio, pues hace las cosas de intentar, si le dan una pauta de que tiene que ponerle cierta cantidad de comida, menos la cantidad que sea, pues intentar en alguna medida convencerle y hacerle ver que necesita eso para curarse, para salir adelante y para vivir. Asociaciones de familiares, como esta de Cáceres, trabajan para enseñar cómo afrontar y ayudar a los afectados por un trastorno alimentario. Me gustaría preguntaros qué miedos han surgido, en vuestro caso a raíz de la enfermedad. Aparte del sentimiento de culpa, el sentimiento de no haberte dado cuenta a tiempo, de no haber quizás dedicado ese tiempo para ver dónde es el problema que estaba viniendo. Yo tengo miedo, porque va bastante bien, a una recaída. Entonces, claro, esa recaída me tiene muy preocupado, porque parece que va la cosa bastante bien y, en fin, me tiene preocupado bastante. Entre un 30 y un 40% de los pacientes vuelven a la normalidad absoluta, pero el miedo a la recaída siempre está ahí. Yo el miedo a mí no se me va a quitar. Estoy pendiente todos los días, le pregunto qué has comido, qué no has comido. Pero bueno, hay que darle pies a que sí de adelante, ella sola. Cuando le dio la alta al doctor Jauregui, le dijo, el mérito es tuyo, pero cuando bajamos las escaleras, no se me olvidará que me dijo, mamá, te hubiera dado un minuto nada más de los cuatro años que he tenido esta enfermedad. Un minuto nada más en mi cabeza. Por eso siguen luchando cada día padres y madres, parejas y amigos de los pacientes con trastornos alimentarios. Por eso y porque esa lucha cuenta en Extremadura cada vez con más recursos para combatirlos. Puede que el nombre del capricho de Cotrina no os diga nada, pero si añadimos que es una casa colorida con aspecto de palacio de cuento que se sitúa cerca de los santos de Maimona, tal vez recordéis haberla visto. Hoy vamos a conocer este edificio y también a su creador. Estos bocetos pertenecen a la que puede ser la casa más extravagante e imaginativa construida en la provincia de Badajoz. Su autor los dibujó en 1986 y en ellos no incluyó ningún apunte técnico. Todo estaba claro en su cabeza. Este sería el cuarto de baño. Esta la chimenea. Y este el gusano cuya cabeza alojaría el dormitorio principal. Así es como Francisco González Grajera ideó el capricho de Cotrina. Podría ser el castillo de cualquier princesa de cuento. Pero se trata de una casa real. Se encuentra en una finca muy cerca de los santos de Maimona. Su dueño es Francisco, un albañil que ha dedicado los fines de semana de los últimos 20 años a construir esta vivienda y cumplir así la promesa que hizo un día a su hija. Papá, ¿por qué no me haces una casa de campo como la que tiene la tía? Digo, pues te voy a hacer una casa que no la tiene nadie. Y efectivamente Francisco ha construido una casa única por fuera y por dentro. En su interior lo primero que encontramos es un gran espacio central, pensado como salón, con acceso al resto de estancias. Entre ellas, la preferida para los visitantes, el cuarto de baño. El cuarto de baño se compone de una cúpula, una cúpula que tiene una claraboya, encima de la claraboya lleva la corona real y luego lleva una estrella en el signo de los santos de Maimona. Y ahora, después pues tiene la mampara, que está hecha con azulejo, en trancadil, y por dentro es de gresite. Esto es la obra que llama la atención cuando entras en el cuarto de baño. Toda la gente cuando llega y ven las mamparas se quedan alucinadas. Pero el capricho de Cotrina despliega su máximo esplendor en el exterior. Precisamente por su aspecto fantasioso. Una imagen que le debe, en parte, a su entorno. A las torres desiguales que coronan el edificio, pero sobre todo al cromatismo que le confieren los trozos de azulejos en forma de mosaico. Muchos de estos detalles recuerdan al estilo de Gaudí, a pesar de que Francisco González afirma que no lo conocía cuando comenzó su obra. Yo de Gaudí no conocía nada porque yo he estado emigrado en el paisaco. Lo único que pasa es que, claro, Gaudí era un genio, era un hombre que es un arquitecto. Yo soy un arbañil. O sea, yo no me puedo comparar con ese hombre. Es que me hacen comparaciones absurdas. Porque las obras de Gaudí son obras faraónicas. Esta obra es una obra muy pequeña. A Francisco, también conocido como Cotrina, no le preocupan las comparaciones. Su única inquietud es terminar esta obra, en la que ha invertido un importante esfuerzo físico y económico. Pero de momento esto no será posible. La obra está parada desde hace tres años y algo. Que me la paró el ayuntamiento porque dice que estoy en terrenos no urbanizables. Yo lo comprendo que llevan razón que estoy. Pero yo una obra de estas características no la puedo hacer en el salón de mi casa ni como si fuera un cuadro. Esto tengo que sacarlo afuera. Hacerlo en un espacio libre. Y entonces esta obra de arte yo quisiera que ellos la respetaran. A la espera de una decisión política que permita terminar esta casa fantástica, sus habitantes seguirán sorprendiendo las visitas que quieran darse este capricho. Una semana más os pedimos vuestra participación en el programa. Tenéis un blog donde comentar los reportajes que habéis visto. También os proponemos un tema para que nos enviéis vuestras opiniones. Ya sabéis dónde encontrarnos. En www.canalestremadura.es barracita. La próxima semana se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por ello hemos querido reflexionar sobre si se han logrado eliminar todas las barreras y conseguir que este colectivo se integre definitivamente en la sociedad. Cada vez hay un mayor número de medidas e instituciones que ayudan a que personas con cualquier tipo de discapacidad tengan las mismas posibilidades que el resto de la sociedad para hacer frente a cualquier situación cotidiana. ¿Creéis que aún hay muchas barreras por eliminar? Como siempre, esperamos vuestra opinión en nuestro blog. Y ahora os dejamos escribiendo esos comentarios en el blog. Recordad que dentro de siete días tenéis una nueva cita en el 7 de vuestro televisor. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! 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 Gracias.